Llegamos a un punto que muchas personas se obsesionan. Me gustaría que logramos ese tema porque me parece muy delicado y no quiero que la vida saludable de las personas se conviertan en eso, una tormenta. Disfrutarlo sin presiones, hacer ejercicio simplemente porque hace parte de cuidar tu salud, de tu estilo de vida, pero no porque quieres cumplir una meta específica que está pidiéndote la sociedad. Que sea saludable finalmente.